¿No tenías el casamiento de tu hermana? Larga historia. ¿Pero no vas a ir? Estamos esperando a Bruno. ¿Tú sabes si ha podido hablar con Lucía? No, no, no sabía que tenía que hablar con Lucía. No me dijo nada. Sí, sí, tiene que decirle lo que pasó antes de que se case. Le juro que nosotras no sabíamos nada, ni mi hermana, ni yo. Qué raro que siendo las hermanas y viviendo en la misma casa no sepan nada. Francesca, que no lo sabía. Sí, sí, yo misma escuché que la madre les había ocultado a ambas las cosas. Bueno, bueno, nada más estoy diciendo que es raro. Y que es muy hábil esa mujer, ¿no? No conoce a mi madre. ¿Club Social del Progreso? Francesca. Ana. Ay, Ana, Dios mío, qué alivio. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Tuviste al bebé? No, no estoy bien, no, no. No, tengo fiebre, tengo... no me siento bien. No, no sé cuánto dormí. Bueno, pero ¿tuviste al bebé o no tuviste al bebé? ¿Estás ahí con él? No, no sé si lo tuve, no sé si lo voy a tener, no sé nada. Bueno, para, 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 quedate tranquila, no te preocupes. Te noto mal, no sé, salí afuera, pedí ayuda, dejá el teléfono así y gritá. Algo tenés que poder hacer, Ana, quiero ir a buscarte. Ana. Ana, ¿qué, qué, qué dices? ¿Qué te...? Bueno, no sé, no sé, no sé, no escucho, escucha vos, no sé si hay alguien ahí. Ana. Bueno, no sé, está en un campo. Ana, salta. ¿Estás hablando por teléfono? ¿Dónde está? Que así levantada. ¿Dónde está mi bebé? Tenés que cuidarte, ¿quién? Pero mi bebé, no, 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 no. Está con fiebre, tranquila, vos tenés que estar en la cama. ¿Qué haces acá? Sé que está en un campo, sé que está sola, pero no sé si tuvo el bebé, si sigue embarazada, si tiene fiebre, me parece que se sentía mal. Ha cortado, ha cortado. No sé qué decía, vos escuchaste, estaba traumando. No, no, no lo sé, no sé, no lo sé. ¿Hablaste con Lucía? ¿Le dijiste? No quiso recibirme. Entró Aldo y trató de convencerle, pero me pasó de largo con el coche. Pero vamos a la iglesia, vamos a decirle a una entonces, ¿verdad? ¿Qué crees? ¿Que irrumpa en el casamiento? Diga, no, 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 que no se case, que no se case, no lo va a escuchar. A él no, pero a mí sí. Me va a dejar pasar y me va a ir, es mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Francesca? Ay, Aldo, no sé, no se llamó Ana. ¿Eh? Sí, llamó Ana, pero no sé, está delirando de fiebre, no sé qué hacer. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que hacemos. Aldo, hay que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados, vamos al burdel o algo. Eso. A mí me da igual. Va, va, va. ¿Dónde está mi bebé? Tenés fiebre, tenés que acostarte, quiero cuidarte a vos. Tenés que cuidarte en un poco, no quiero que te pase nada. ¿Dónde está mi bebé? Solo tuve un... ¿Dónde está? Acá está, te tenés que descansar. ¿Dónde está mi bebé? Decime dónde está. ¿Qué pasó? Nació hace dos días, hermoso. Se empezó a poner azul, se volvía azul. No, no entiendo. Estaba azul, lo llevé al médico, lo respiraba bien. No tenías fiebre, él también tenía fiebre. ¿Por qué te dejé sola? No sé por qué te dejé sola. No, 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 no. Mi amor, porque pensé que nacía en un mes nuestro bebé. No. Se adelantó, se adelantó. No. No es tu culpa, no es tu culpa. No quiero que pienses que es tu culpa. No es culpa de nadie. Ay, mi bebé. La madre nunca tiene la culpa, no es tu culpa. No, quiero a mi bebé. Vos y yo vamos a tener muchos bebés, ¿sí? Ay, no. No, no, quiero a mi bebé. Sí. No. No.